¡Hola amigos de Radio Disney México, Radio Disney Latinoamérica! Yo soy Tania de Radio Disney Ciudad de México y hoy estamos en la premiere de Descendientes 2. No se pierdan esta gran película a través de Disney Channel el próximo 20 de agosto en punto a las 8 de la noche. Y hoy como exclusiva para ustedes vamos a estar en el backstage con Sofía Corazon y Dove Cameron. Así que todos los detalles no se los pierdan aquí. Vengan, porque nos vamos a meter al camerino de Sofía Corazon y Dove Cameron. Vamos a ver cómo se preparan para esta premiere. Dove, Sofía. Gracias. Vénganse. Hola, chicas. Vengan, vámonos con Sofía Corazon y Dove Cameron. Hola, chicas. ¿Cómo están ustedes hoy? Muy bien. Hola, chicas. Esto es de Radio Disney México y Radio Disney Latinoamérica. Estamos muy emocionados de estar aquí. Chicos, ¿cómo se sienten hoy? ¿Estás nerviosa? ¿Estás emocionada? Creo que estamos muy emocionados. Sí, estamos muy emocionados. Estamos muy felices, estamos felices, México, los amamos tanto. Y no podemos esperar a ir a verlos a todos. Entonces, vengan con nosotros, chicas, porque es hora de hacer una pequeña entrevista. Vamos con Sofía y Dove, porque vamos a preguntarles un poco de cómo se sienten el día de hoy, pero aparte, pues un poquito de lo que es estar en Descendientes 2. Esto es para Radio Disney México y Radio Disney Latinoamérica. Primero, Dove, ¿ok? Por favor, nos digan, ¿qué es la parte más importante de la playa en Mall? Oh, la parte más importante, creo que definitivamente es que ella es muy intensa, she's very fiery, she's kind of bossy, and I get to be very fierce when I play her. And I like playing a very strong female character. And now, Sofía, thank you for staying here. And please tell us, what does Evie mean to you for your career? Oh my gosh, what does Evie mean to me? Bueno, Evie para mí me cambió la vida. La amo con todo mi corazón. Evie, to me, she changed my life. She is such a strong and empowering role model for girls. Her story is all about girl power, and I feel just so lucky and so honored to be able to be Evie and tell her story. Wow, bueno, esto es lo que está pasando backstage con Sofía Carson, Dove Cameron, y estamos listos para la premiere de Descendientes 2. No se la pierdan a través de Disney Channel. Un beso, los quiero. Hola, soy Sofía Carson. Saludos a Radio Disney México. Y no se pierdan la premiere de Descendientes 2 solo en Disney Channel. Los quiero. Hola, Radio Disney México. I'm Dove Cameron. Do not miss Descendientes 2, only on Disney Channel. ¡Suscríbete al canal!